Vamos, vamos, que podemos Nomás oye las bombas del chicle Que al cabo no es mío, dale más para adelante Se parecen a alguien, a alguien que también remanga las banquetas Esta es la tarea de todos los días Sacar estas miniaturas Dale para allá, hay que hacer ejercicio Dale derecho hasta donde se acabe el camino Ella se llama J-Lo y la tenemos de invitada en la casa Está pasando unos días ahí con nosotros, está de invitada Y ahí va a pasar la Navidad Y tiene un regalo en el pino Sí, disculpen que aquí está un poquito oscuro porque no se ve Está muy oscuro, no hay luces Y mañana va a abrir su regalo Hay regalo para Toby Para Luna, que es mi gata Y para J-Lo, que es ella La perrita invitada J-Lo A mí me gusta salir de noche De verdad me gusta más salir de noche Bruja No, no soy bruja No, no soy bruja Esta persona me dijo bruja Fer, ¿por qué me dices bruja? Porque te hechicé Te hechicé ¿Vean que sí? Te hechicé con mi mirada y mi sonrisa Dí que no ¿Veas? Sí Una caminada romántica Que no se ve, mira Soy la bruja del 71 ¿Y tú, Don Ramón? Ay, no creo Don Ramón No me invita a tomar una tacita de café Don Ramón Ay, no Ay, Don Ramón Dice que Que dos Don Ramón Ya tengo buñuelos para mañana Ahorita vamos a ver cómo adornaron los vecinos sus balcones Tengo curiosidad Y voy a ver sus creatividades Estamos a 23 y aquí no les pegó nada el espíritu navideño No tienen ni un balcón adornado Qué flojos Por acá tampoco se ve nada de adornado Yo pensé que ya como pasaron los días íbamos a mirar más Más balcones Pero no, mira Unos, dos, tres Pero los que adornaron los pusieron bien bonitos Mira, cero por este lado no hay ni uno, ni uno, ni uno Ahí va Toby atendiendo a su invitada Miran la pela Oye, no será gay Toby Porque mira, no le hacen ni caso Nada de caso Está preocupante eso, eh ¿Qué cosa? Oh, no fuera bombón Porque, no, hombre Con bombón sí se vuela todo Está preocupante esa cosa Oh, mira acá está así un balcón Ahí está un balcón Que nada más tiene lucecitas de colores Pero, oh, qué bonito Ya transmite la Navidad Me gusta Oh, aquí no sean malos Péguenles aunque sea un foco ahí A la puerta o algo Acá está otro, mira Igual de luces Nada más luces de colores Pero está padre Me encanta, me encanta Y acá se ven dos A ver, Jalo, espérame, espérame Mira, este tiene luces blancas Y también tiene las estrellitas Que son como de nieve Copos de nieve Oh, y está prendiendo, apagando Se miran bien bonito Y en el de abajo También lo decoraron Con lucecitas de colores Y en la puerta alrededor Se miran muy bonitos Un 100 Este de arriba Tiene una mesita Con un pino Ay, qué bonito Es una mesita Con un pinito chiquito Y las luces blancas Y el estelar de la noche Es este Me encantó Miren Tiene un muñeco de nieve Y las lucecitas alrededor Que parecen como nievecita Que está cayendo Este se lleva la noche Le doy un 100 Qué les parece Estos vecinos Sí tienen la Navidad Al 100 Por ese lado Pues no No se ve nada Nada por aquí Nada por allá Y acá tenemos dos Dos Este tiene luces de colores También Y unos picos De hielo Que están cayendo Miren Aquí está otro Creo que este lado Fue el que se llevó El espíritu navideño Porque aquí es donde están Todos los balcones Que les he enseñado En este lado Aquí sí sienten la Navidad Este también tiene luces de colores También está sencillo Pero también transmiten la Navidad Aquí en este departamento Y vean el de allá arriba Y estos fueron los primeros Que vi Al empezar diciembre Creo que pusieron estos Recuerdo que están Desde principios de diciembre Apenas entró diciembre Y estos balcones Ya estaban brillando De lucecitas Son las 10 de la noche Chicos Y aquí estoy afuera Grabando estos balcones Que de hecho Cada que camino Con mis perritos Me gusta mucho Estarlos viendo Y cada día Se iban adornando más Aunque yo esperaba Que la mayoría De todos los balcones Que hay aquí Estuvieran Adornados Navideños Pero no Pero me encanta ver Las personas Que sí lo hicieron Y siempre Me gusta ver La creatividad De cada uno Y miren Aquí les voy a enseñar Este otro Que tiene solamente También luces de colores Pero están prendiendo Y apagando Y allá está El más Más bonito Porque es el mío Miren Le puse Estas lucecitas Que se mueven Son copos de nieve Y también Ahí adentro Eso que se ve Ahí es una planta Que está tapando Pero Ahí adentro Tengo mi pino Miren Ahí se ve la estrella Y se ve la punta Del pino Y esas lucecitas Que se están Moviendo Wow ¿Qué les parece? Así adorné mi balcón Así se mira Para afuera ¿Qué tal? Hola a todos ¿Qué tal? Hoy es 23 de diciembre Y estamos ya a punto De celebrar La navidad Mañana a estas horas Ya vamos a estar Celebrando la navidad Y ahorita Me puse A caminar Por aquí Como ya saben Me gusta tanto Caminar Y más Porque tengo mis perritos Y vine a darles una vuelta Y siempre que salgo Me pongo a ver Estos balcones Que están adornados Ya les enseñé ¿Cuál les gustó más? Espero que disfruten Igual que yo La navidad Y que se pasen Una feliz navidad Junto a su familia Les mando muchos Muchos saludos A todos mis suscriptores A los que se están Suscribiendo nuevos Feliz navidad 2021 Y que tengan un año nuevo Lleno de bendiciones Cuídense mucho Y nos estamos viendo En los próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!